Yo pienso que la historia mía es una historia como esa gente que está predestinada a cumplir con un mandato. Bueno, yo pienso que fue eso, porque todas las cosas que me fueron ocurriendo me encontré con la mejor gente de la cultura. El primero fue Antonio Seguí, un tipo de una gran generosidad y muy estimulante de todo lo que yo hacía. El primer póster que hago yo es de Antonio Seguí, en el año 62. Y después de eso, como tuvo tanto suceso esa propaganda, empezaron a llamarme otros artistas de ese momento. Y comencé como diseñador gráfico realmente, como todos los artistas pop estadounidenses. Yo no sabía que era artista pop, tampoco hice nunca algo en la dirección de que eso sea pop. Yo hacía lo mío y resulta que cuando se abre el Ditela, que estaba Romero Bress, un genio absoluto, los críticos dijeron, pues este tipo, todo lo que hace es totalmente pop. Me doy cuenta que no me gusta hacer obras chicas, porque primeramente hago obra para gratificarme yo. Y a mí me gusta hacer proyectos notables. Fíjate que he hecho cosas gigantescas, como la casa de Romero Bress, cantidades de cosas que requieren una gran estructura. Y debe ser esa deformación, que agradezco al cielo de tenerla, porque eso me ha llevado todo el tiempo a concretar obras que sean monumentales. Mi acercamiento al arte fue a través de Walt Disney. Era un personaje extraordinario que me despertó hacia el mundo de las imágenes. Cuando yo tenía seis años, una tía mía me llevó en Santa Fe, que yo soy oriundo de Santa Fe, me llevó a ver Blanca Nieves y los Siete Enanos. Salí del cine levitando de placer. Estaba encantado con haber visto eso. Y esas ganas de hacer y de yo inventar mi propia historia, el detonante fue Walt Disney. Porque primero comencé dibujando cosas de Walt Disney. Y fuerte fue eso, porque en mi familia no hay ningún personaje que sea sensible al hecho artístico. O sea que yo era como un ovni que había aparecido en esa familia. La única que más o menos aceptaba toda esta cosa y que favorecía, era una tía que era la famosa tía Rosa. Y ella realmente fue la que me dio como el permiso o el placer de apoyar mi inquietud. Claro, yo no sabía bien de qué manera poder vivir de eso que hacía. Entonces, en un momento dado, necesitaban un cadete en una agencia de publicidad y me ofrecí como cadete. Ahora, no sabía que en la agencia de publicidad había un lugar que se llamaba Sala de Arte. Como cadete fui muy malo porque duré seis meses y me pasaron a la Sala de Arte inmediatamente. Y la publicidad para mí fue muy interesante porque había grandes presupuestos y donde todo lo que se te ocurría se podía hacer. Entonces, bueno, uno crece haciendo y se forma como artista haciendo. Todas las cosas que hago y que hice son cosas que se me fueron ocurriendo durante mi vida. No sé qué es lo que me inspira. De repente aparece en mi cabeza algo que yo lo planto en un bloque de bocetos y después se materializa si es arquitectura haciendo la arquitectura, si es diseño cuando la cosa se imprime. Pienso que lo más interesante que tengo es que me gusta que esté bien hecho. Yo pienso que si las cosas están mal hechas, no es arte eso. Esos son proyectos para pulirlos y que algún día llegarían a ser arte. Realicé una muestra que no es retrospectiva, pero era una gran muestra donde pude exhibir todas las cosas que hago. Desde el comienzo hasta ahora. Y eso fue interesante porque uno siempre puede ver la obra cuando la expone o en un museo o en un lugar enorme. Porque yo no tengo un lugar tan enorme para poder estar todo el tiempo en contacto con lo que hago. O sea, que el primer sorprendido y el primer divertido con lo que está ocurriendo es el propio artista, que es el que ve las cosas puestas. Me gustó constatar el hecho de que la muestra tenía una gran unidad. O sea, la misma vibra tenía desde la primera obra que había hecho hasta la última. Y eso creaba una atmósfera muy especial. Muy especial donde la gente se sentía tocada y se sentía a gusto en el lugar. Porque yo creo que el verdadero arte es el que no te deja ileso. El nombre de la muestra era un slogan que tenía Walt Disney cuando comenzaba sus programas de radio. Que decía, Disneylandia, el territorio donde todos los sueños se hacen realidad. Y me pareció que venía muy al caso eso porque ahí estaban todos mis sueños que se habían hecho realidad realmente. Me parece que los sueños se me van dando uno tras otro. O sea, no llego a desear uno cuando ya ocurre. Entonces es una cosa que estoy como, viste, en una situación de privilegio con respecto a eso. Mi manera de ver la creación no se circunscribe únicamente al diseño y a las cosas que hago a nivel artístico. La creación es como es mi día al día de hoy. El día de hoy tiene que tener todos los elementos que me den placer. Y yo cito esto a una amiga mía que decía, Hay días que me levanto contenta, pero hay otros días que me levanto muy contenta. Parte del estado de creatividad ha sido el concebir todo este parque grande. Tiene sus años, obviamente. Esto no es de la noche a la mañana. Pero he tenido el privilegio de hacerlo y gozarlo. Porque acá no existía nada. Todo esto era una cosa pelada. Ahora he creado este tipo de mini paraíso para mí. Donde a la noche tengo un concierto de ranas extraordinario. Los siérnagas que se prenden y se apagan. Para mí, el hecho de la jardinería es también un hecho artístico. Pero lo que más se parece a un artista es a veces la mano de la naturaleza. Que hace cosas maravillosas como si lo hubiera hecho un genio. Este es un parque que tiene ya 40 años o 38 más o menos. Me ha dado la alegría de poder ver la plenitud de todo esto que imaginé en algún momento dado. Y que la realidad ha superado la fantasía que yo tenía con respecto a este lugar.